Buenas, soy Steve World of Warcraft para enseñaros un addon, es el Mixed Scrolling Battle Text, que es un addon de información de combate que sustituye al del WoW, es mucho más claro, es super editable, demasiado, exagerado lo que se puede editar y es más útil, porque nos muestra mejor la información. Antes de explicar el addon, lo que quería deciros es que si queréis que haga alguna guía sobre algún logro en concreto o algún addon en concreto, bueno, guía, un vídeo de los que hago yo, ponedmelo en los comentarios y yo os lo haré y si no os pondré una excusa muy buena de por qué no lo haré, ¿vale? Nada, para configurar el Mixed Scrolling Battle Text, lo único que hay que hacer, hay dos maneras, la típica, esta bonita que pusieron de ir aquí a Interfaz Addons, mi Mixed Scrolling Battle Text, que saldría aquí, si no os habéis instalado, os dejaré por el vídeo la etiqueta y en el comentario el enlace al vídeo de cómo se instalan addons, y nada, una vez abierto las opciones desde el menú o escribiendo barra msbt en el chat, se nos abrirá esta ventana, voy a explicar rápido las opciones, porque si no aquí vamos a estar toda la vida explicando opciones, la primera, la de Skill Icons, es que nos muestre los iconos, en el texto, en lugar del nombre, ¿veis? sale un icono, y si no tiene icono la skill, nos mostrará el nombre, bueno, luego los siguientes serían las alertas de loot, por ejemplo, esto me lo voy a quitar todo, menos que las de los ítems de quest, los cooldowns los voy a dejar todos, que es en este menú, puedes cambiar los colorines, pero vamos, a menos que quieras estar muy pendiente de un cooldown en concreto, no cambiaría mucho, bueno, esto de spam control sí que es importante, porque aquí yo lo que hago es, si os fijáis, cuando pego sale el número de 6 cifras y el overhealing entre paréntesis, y lo que hago es esconder el overhealing, porque me da igual ver lo que me curan cuando tengo la vida llena, y que me recorte los números acá, en lugar de salir la cifra entera, lo que va a salir ahora es 26k, ¿veis? yo ya más o menos, ya me daré una idea de lo que pego, luego los triggers y los events los voy a dejar todos, esto, aquí, esto es infinito, esto es lo más importante de todo, las scroll áreas, desde aquí podemos ver las áreas que hay, moverlas, cambiar que si queréis que el texto salga curvado un lado a otro, todas las opciones de sobre el texto, menos la fuente, vienen aquí, yo por ejemplo, este me molesta aquí en el medio, lo voy a poner más arriba, y el de notifications ahora lo quitaré, y para ver cómo queda, tienes el botón de preview, ¿veis que muestra así? podéis, quiero ver cómo, esto es super spam, ¿veis? aquí en el medio sigue quedando claro, y más o menos el daño y el healing se puede ver, no como en el de wow, que saldría todo aquí, arriba en la cabeza, a tropel, no ves ni cómo viene, ni qué skill hace este daño, ni qué skill cura aquella, le doy a guardar, y el de notification, no me gusta, lo voy a quitar, porque cuando me pongo un buffo ya sé que me lo pongo, le doy yo, por eso se me pone el buffo, no me hace falta que me salga arriba, y aquí en general viene, hay algo también muy importante, que es esto de aquí, que es el master fonts, que aquí podemos cambiar la fuente, viene con un montón de fuentes, consejo, no estoy pegando a nada mientras tocáis esto, porque se hace un pollo, y a veces se cierra algo, por ejemplo, voy a cambiar la fuente a la de 2002, que es el primero, y si aquí vamos viendo un previo, el interlineado no va a cambiar, esto no me vale para nada, y si podemos poner el texto más grande, más chico, y que se vea más transparente o menos, y vamos viendo el previo aquí, el color se cambia aquí, esto de los colores, para el tipo de daño y tal, el físico, el sagrado, el fuego, esto yo no lo cambiaría nada tampoco, y si quisiéramos poner, porque también tiene sonido, no sé si habéis escuchado, podemos añadir sonidos y fuentes, aquí en custom media, que si ponemos el ratón encima, nos explica cómo se hace, yo no me voy a meter en esto, porque ya trae suficientes fuentes, y suficiente sonido, para esto no me hace falta añadir más, pero si alguien quisiera poner una fuente, o le gusta mucho, si pone aquí el ratón encima, le explica cómo se hace, y si le da a añadir, le explica el resto de las opciones, vienen muy bien explicadas, una vez ya modificado, todo como yo quiero que me quede, simplemente cierro el lado, voy a quitar mi vida, de una forma muy sutil, bueno, venga, hostia, vale, ¿veis el daño que me he hecho? El daño que voy haciendo, vengan a gastar cosas, vengan a gastar cosas, que son gratis, ¿veis? Bueno, que sale mucho más claro que el de luego, infinito, ¿veis? y cuerno de invierno rey, la verdad es que me lo voy a subir más, porque aquí me molesta con esto, pero bueno, así sería como quedaría el addon, ¿veis? que queda, mucho más claro que el, Scrolling Battle Text del WoW, nada, espero que si estuvierais buscando un addon, para esto, os sirva el vídeo, si lo habéis visto, os ha gustado, ya sabéis cómo ponerlo, os dejaré en la descripción, el enlace para descargarlo, espero que el vídeo os sirva, os guste, y muchas gracias por haberlo visto. Gracias. 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 Gracias.